IFTTT es una aplicación que nos permite automatizar acciones según la premisa If This Then That, es decir, si esto, entonces eso. De esta manera, en función de una serie de acciones o triggers, en unas redes específicas llamadas canales, las cuales habremos definido previamente, se realizarán otras acciones en otras redes o en la misma red. Aquí en la siguiente imagen podemos ver un ejemplo de una receta, que es como se denominan las automatizaciones, en la cual, si subimos una imagen a Instagram, automáticamente va a crear una URL dentro de una carpeta en Dropbox, de tal manera que en esta carpeta tendremos todas las nuevas actualizaciones de imágenes que subamos a Instagram. Ahora lo que vamos a hacer es ver un poco el entorno de IFTTT, y lo primero sería registrarnos y crearnos una cuenta, que es muy sencillo, y una vez estamos dentro, apareceremos en nuestro escritorio, al cual podremos acceder siempre desde este enlace superior, con el icono de la plataforma, y aquí veremos las recetas que hemos creado nosotros, o las recetas compartidas. También nos aparece una serie de recetas que nos sugieren, una serie de recetas que nos puedan interesar. Y finalmente tenemos aquí un enlace para buscar más recetas. Ahora lo que vamos a hacer, porque el primer paso siempre es conectar las redes sociales dentro de las aplicaciones con IFTTT, es decir, irnos a la zona de canales y ver qué canales tenemos activados y cuáles podríamos activar o asociar. En este caso veremos que los que están en gris son aquellos canales que no están activados y los que están ya en el color propio, vamos en color, pues sí, son aquellos que hemos activado. Por ejemplo, Linkedin, Google Drive, Twitter, Youtube, todos estos los tenemos activados, o Facebook. Y ahora lo que vamos a hacer es activar uno, para ello simplemente pulsamos sobre el canal, aquí nos aparece además una serie de ejemplos de interacciones de Dropbox con otros canales, vamos a pulsar sobre activar y ahora lo que hace es conectarse con Dropbox, en este caso yo ya estaba conectado, con lo cual ya había puesto mi usuario y contraseña, entonces directamente me dice que si permito que asocie IFTTT a Dropbox, si no me hubiera loggeado, no hubiera accedido antes a Dropbox, pues nos pediría el usuario y la contraseña y tendríamos que acceder previamente, y ya luego darle a permitir para poder interactuar, pulso en permitir, esperamos y entonces ya dice que Dropbox está activado, ok, pues muy bien, seguimos, aquí me dice más canales, por si ya queremos empezar a crear alguna receta, pero bueno, yo voy a ir aquí a lo que sería la página de inicio, pulsando sobre el icono, y entonces vamos a la zona recetas, y vemos que hay algunos ejemplos, por ejemplo aquí tenemos una receta en la cual es simplemente, cada vez que hagamos un check-in en Foursquare, automáticamente se nos creará en Google Calendar, pues una nueva, vamos, un evento nuevo, actualizándolo con ese check-in, tendríamos para ello que tener activados los dos canales, el de Foursquare y el de Google Calendar, y pulsando sobre él lo podríamos activar, pero vamos a ver cómo crearnos un canal, para ello vamos a Create, aquí arriba, en la zona superior, pulsamos, y entonces aquí ya nos aparece la premisa con la que vamos a trabajar, es decir, if this, then that, con lo cual lo primero que tenemos que hacer es el this, es decir, el trigger, aquella acción, aquella red, o aquella acción en una red, que va a dar lugar a otra acción, con lo cual vamos al this, y entonces aquí lo que vamos a hacer es escoger la red, pues por ejemplo, vamos a escoger Facebook, vamos a pasar al siguiente paso, ahora nos deja escoger una serie de opciones, pues por ejemplo, si ponemos un nuevo mensaje de estado, una actualización, o alguien nos pone un enlace en nuestro muro, o nos etiquetan en una foto, o por ejemplo, tenemos un cambio en nuestro perfil, pues vamos a seleccionar esta, así que ahora el trigger es el cambio en el perfil, por ejemplo, y aquí podemos escoger en qué campos del perfil va a mirar, en este caso lo vamos a dejar en todo, pero si pusiéramos, por ejemplo, un full name, pues cada vez que cambiásemos nuestro nombre en el perfil de Facebook, pues pasaría algo, que vamos a escoger ahora, con lo cual, creamos el trigger, es decir, cualquier cambio de nuestro perfil, en la información de nuestro perfil, va a dar lugar a qué, pues ahora lo escogemos, el dat, el dat va a ser, pues que cada vez que cambiemos el perfil, pues vamos a twittear algo, pulsamos sobre Twitter, y aquí nos da a elegir una serie de acciones dentro de Twitter, post a tweet, por ejemplo, es decir, twittear algo, o una imagen automáticamente, o añadir un usuario a una lista, o actualizar la imagen del perfil, o actualizar nuestra biografía, todo eso podríamos hacer que una de estas acciones ocurriera de manera automática, pues cada vez que actualizáramos en Facebook, tendría mucho sentido escoger esta última, si cambiamos, por ejemplo, nuestra biografía, pues que se actualizase también en Twitter, pero vamos a elegir simplemente escribir un tweet, y aquí nos pone qué tweet queremos poner, pues bueno, he cambiado mi perfil de Facebook, y aquí pues automáticamente aparecerá el enlace, y daremos a crear acción, con lo cual ya se me ha creado esta acción, podemos guardar una descripción, y bueno, aquí revisarla, si se sube cualquier cambio en el perfil, entonces se hará un tweet, se tuiteará en oriolupm, pues muy bien, y creamos esta receta.